muy buenas bienvenido bienvenida a una nueva enseñanza mi nombre es luis garré bienvenido a mi canal de youtube crecimiento espiritual personal desarrollo profesional tocamos todas las áreas y tratamos de construir nuestra mejor vida bienvenidos a los que me seguís en las redes sociales en instagram en youtube como os digo y en facebook voy a hablaros de algo muy importante y es la repercusión que tiene en la vida física en la vida material el hecho de ser una persona pues espiritual como bien vengo definiendo en los últimos vídeos que podéis consultar os he explicado qué significa ser espiritual para qué sirve la espiritualidad hoy voy a hablaros de la repercusión positiva como digo que tiene en la vida física que es lo importante en la materia en la vida que estamos experimentando para solucionar nuestros problemas para vivir una vida mejor para sufrir menos para experimentar pues una vida pues más cercana a la vibración alta del amor de la luz y menos en la del miedo en la de la desconfianza o en la de las malas intenciones emociones que muchas personas apegadas a la materia poco espirituales que quieren que son egoístas al final porque la espiritualidad como voy a explicarte hace que nos conectemos que entendamos que todos somos uno y que todos absolutamente toda la humanidad está conectada de alguna manera de una forma cuántica en cuanto al crecimiento en cuanto a la evolución el aprendizaje que es lo que hemos venido aquí a hacer que es a evolucionar de forma individual como seres espirituales de luz que somos encarnados en un cuerpo físico todos absolutamente todos pues están en ese en esa evolución voy a hablaros de conocimiento de sabiduría espiritual que se encuentra como no dentro de mi libro eres alfa y omega y que aquí vais a encontrar pues toda esta enseñanza de una forma pues mucho más profunda ordenada para su estudio para su guía y preparada para transformar tu vida hoy voy a explicarte como te digo el significado que tiene esta vida física en cuanto a una persona que cree en la espiritualidad que tiene digamos que confía en el mundo espiritual en el conocimiento espiritual y que vive su vida pues de la misma manera es en mi caso yo soy creyente de la espiritualidad del mundo espiritual no de ninguna religión sino de lo que nos enseña el conocimiento y la sabiduría espiritual que no es ni más ni menos que muy simplificado entender que no solamente somos materia no solamente somos un cuerpo físico venimos de planos distintos desde el mundo espiritual volvemos al mundo espiritual y que todo tiene un proceso de que todo el objetivo a nivel universal planetario cósmico es la evolución del alma un día se desprendió del alma universal de la fuente del origen pues miles millones infinitas no sabemos almas que fueron a parar a distintos planos de consciencia planetas tanto materiales como también espirituales o más sutiles que a veces escapan a la comprensión de nuestra mente en esta condición humana porque aquí no tenemos acceso a esa memoria del alma esa sabiduría superior que sí sí tenemos en si está en nuestra alma pero que cuando encarna en la tierra se produce una especie de cortocircuito una especie de amnesia que hace que no recordemos pues quiénes somos en realidad de dónde venimos cuál es nuestra misión si hemos vivido más vidas y la muerte no existe etcétera todo eso de alguna manera condicionaría nuestra vida actual ya lo explicado muchas veces podéis consultar los vídeos anteriores ahí vais a encontrar pues qué quiere decir esto hoy vamos a ir al grano a lo que quiero explicaros y quiero deciros que si sois espirituales si creéis si tenéis creencia de que existe algo más pues este vídeo va a aportar pero si no también quedaros porque os aseguro que podéis sacar conclusiones y que la espiritualidad al final pues como digo la verdadera no digamos que no está en contra de nada que acepta todo que integra todo tanto a los creyentes en la espiritualidad como a los que no lo son tanto a cualquier tipo de pensamiento o creencia el punto número uno de una persona que es espiritual y la repercusión que tiene en su vida física es que el ser espiritual sabe o comprende o confía o entiende que la muerte no existe la muerte física tal y como la conocemos los seres humanos tal y como creemos que es la muerte que es como un final y que ahí acaba todo y que después está la nada y que no hay nada más pues las personas que creemos en el mundo espiritual en la espiritualidad entendemos que la muerte no existe y por lo tanto tiene una repercusión ese hecho en nuestra vida positiva porque vivimos con menos miedo vivimos pues atreviéndonos más a escuchar a nuestro corazón y a seguir el camino del corazón y no tanto el de la mente que nos limita que nos para que nos dice que nos quedemos en la zona de confort en la zona de no peligro en la zona de seguridad cuando la intención ya lo sabemos es la de crecer la de progresar no tendría sentido estar en un lugar pues donde no somos felices donde no estamos contentos donde estamos estancados donde no estamos aprendiendo nada nuevo donde no hay pues nada a la hora de evolucionar las personas que entendemos que la muerte no existe vivimos de una manera diferente vivimos tratando de escuchar cada vez más a nuestro corazón y hacer lo que más amamos seguir estar con las personas que más queremos estar de verdad ser honestas con nosotros mismos decirnos la verdad ser personas transparentes sinceras tanto con nosotros como con cualquier ser humano y no ir pues de digamos de apariencia de aparentar por ser una persona distinta en cuanto a quién quién estoy dónde estoy etcétera tratamos de mostrarnos pues de la forma más como te digo más auténtica posible porque entendemos que eso es lo que hemos venido a aportar a los demás seres humanos nuestra autenticidad nuestra esencia como sabemos que la muerte no existe la muerte física si hay un tránsito si hay un cambio si la energía no no se destruye la energía solamente se transforma cambia de forma nunca se destruye ya lo dijo albert einstein y es así nosotros somos energía por lo tanto hay un cambio de forma y un cambio de plano de dimensión como quieras entenderlo pero seguimos la evolución y por lo tanto tenemos menos miedo menos miedo a la muerte física en sí menos miedo a la enfermedad menos miedo a cómo a qué puede ocurrir a qué peligro físico nos podemos enfrentar lógicamente entendemos somos conscientes de que vivimos en un mundo físico de lleno de peligros lleno de cosas que pueden surgir de situaciones de circunstancias que puedan hacernos sufrir hacernos daño físico en un cuerpo tangible como en el que estamos pero por lo tanto no somos digamos que no vivimos la vida en plan kamikaze ni nada de eso todos tenemos ese digamos el no querer sufrir el no querer que te ocurre que te ocurra nada a nivel de daño físico de dolor de enfermedad etcétera pero digamos que como te digo pues vivimos con menos miedo esta vida física entendiendo que la muerte no es el final de nada eso nos hace vivir la vida pues de una forma más más rica más realizada más en perspectiva y no tanto pues cerrada en ese miedo en el que viven por muchas personas miedo a intentar sus sueños miedo a intentar vivir una vida mejor etcétera esto es muy importante es muy importante porque como te digo nos hace vivir una vida pues mucho mejor hasta que no entiendes que hasta que no le pierdes el miedo a la muerte realmente no empiezas a querer y amar de verdad la vida y a vivirla en su máxima expresión que es lo que hemos venido a hacer aquí a experimentar la materia en su máxima expresión a disfrutar de los paisajes de la naturaleza de la compañía de las buenas personas de tus sueños de todos tus proyectos de los animales etcétera eso es lo que lo que tenemos que disfrutar aquí ahora porque para eso estamos aquí para eso hemos encarnado para aprovechar el momento no para desconectarnos del mundo no para desconectarnos de las personas no para por eso digo siempre que la verdadera espiritualidad está en la interacción con la materia con tu trabajo con tus problemas con tus relaciones con tu salud con tus amigos etcétera y es donde está la verdadera espiritualidad la auténtica es esa cuidar tu cuerpo cuidar querer aspirar a una vida mejor a nivel material de dinero y etcétera eso es lo correcto para mí esa es la verdadera espiritualidad eso quiere decir que estás dominando tu mente tus emociones tu mundo interior y que empiezas a verlo reflejado en la materia alrededor en tu entorno en tu vida material que ya sabéis que es la salud en la salud el trabajo las relaciones el dinero la familia etcétera lo siguiente el siguiente punto que tiene una repercusión importante en cuanto a una persona que es espiritual es que entiende que todo lo que le ocurre en su vida tiene un sentido profundo tiene un sentido que nos ayuda a crecer absolutamente todo tanto lo bueno como lo malo y principalmente y mucho más lo negativo lo que entendemos como negativo una experiencia dolorosa traumática que nos hace sufrir pues entendemos que tiene un sentido profundo y que el sentido es para nuestro mayor bien quiere decir para nuestro crecimiento en amor eso es lo que entendemos así es como vivimos las personas que somos espirituales y que vivimos desde una espiritualidad auténtica por lo tanto lo que llega a nuestra vida pues lo vivimos de con menos sufrimiento al final se trata de restar sufrimiento para mí en mi opinión es la manera más inteligente de vivir es la manera en la que mejor se disfruta la vida porque la vida se disfruta con confianza con fe a pesar de la incertidumbre a pesar del misterio a pesar a pesar de que desconocemos muchas cosas del mundo espiritual del universo de nuestra propia creación de nuestro propio origen de nuestro destino cuando vives con confianza cuando vives y confías en la vida en el universo en la creencia que tú tengas en el dios en el que tú creas pero en algo superior a nivel espiritual y entiendes que la muerte no existe que la vida física solamente es una etapa más vives con menos sufrimiento las cosas negativas que llegan a tu vida las circunstancias puntuales sabes que todo es temporal y además entiendes que lo que lo que llega y te está haciendo sufrir sabes que tienes que cambiarlo entiendes también que siempre hay detrás una oportunidad increíble de aprendizaje de elección que tienes que aprender para y que por eso llega a ti que por eso llega a ti para que aprendas eso que hay detrás que muy poca gente observa que muy poca gente se para analizar y por lo tanto no aprenden nunca pues de esa experiencia se victimizan caen en el sufrimiento se anclan a la depresión a la ansiedad oa cualquier tipo de sufrimiento emocional y no aprenden esa lección no salen hacia arriba no superan esa adversidad y muchos quedan atrapados ahí durante toda su vida la espiritualidad o el conocimiento espiritual te hace ir un paso más allá despertar a esa consciencia entender por qué ocurren las cosas y sobre todo como te he dicho que todo tiene un sentido profundo para nuestro más alto bien que viene de un dios de un creador que nos ama incondicionalmente y que no hay ningún castigador no quiere nada malo sino que es una experiencia necesaria para nuestra evolución ahí es donde viajas dejas de sufrir tanto al menos sufren menos o al menos solamente sufres una vez que es cuando vives esa experiencia porque somos seres humanos y cuando tenemos una experiencia dolorosa negativa sufrimos lo pasamos mal baja nuestro estado de ánimo pero solamente una vez no nos quedamos anclados entendemos que hay un contexto que hay un porqué que hay un entendimiento y las personas que se quedan en ese sufrimiento ancladas son las que no logran entender no logran entender por qué a ellos le ha ocurrido eso no le encuentran explicación y como solamente están en un plano a nivel material en una consciencia a nivel material no pueden encontrarle ningún tipo de entendimiento o de o de conocimiento a lo que les ha ocurrido otro punto importante que nos transmite el ser espiritual que nos ayuda el hecho de creer en la espiritualidad es que nos permite ser más conscientes de nuestra vida esto es algo que está enlazado a lo que te acabo de comentar los pensamientos las emociones las acciones y los comportamientos que tenemos pues somos más conscientes de ellos nos damos cuenta antes de cuando estamos pues comportándonos de forma inadecuada comportándonos de forma incorrecta ante alguien o ante nosotros mismos digamos que nuestra conciencia está mucho más despierta y al darnos cuenta tenemos la posibilidad de cambiar antes actitudes y mucho más rápido comportamientos acciones pensamientos emociones que de otra manera no no pues no cambiaríamos si estaremos siempre chocando en la misma piedra porque la conciencia es lo que te hace despertar darte cuenta de si estás eligiendo el bien si estás eligiendo el mal si estás haciendo las cosas bien si estás eligiendo el amor hacia ti hacia los demás o estás en una fase de miedo en una fase de ira de odio de egoísmo de demasiado apego a la materia etcétera pues el ser espiritual hace que nuestra conciencia esté agudizada de alguna manera y que cuando tienes pensamientos negativos si estás pues varios días pues bajo de ánimo en eso en ese bucle que todos hemos tenido de pensamientos o emociones negativas por algo que ha podido ocurrir nos damos cuenta antes de que eso no nos hace bien de que hay salir de ahí repolarizamos esos pensamientos comenzamos a buscar el lado positivo de las cosas la solución la estrategia para salir de ese bucle y salimos mucho antes que otras personas que no tienen esta conciencia tan despierta por lo tanto tratamos de provocar en nosotros pensamientos que nos hagan sentir bien las emociones asociadas a esos pensamientos que nos hacen pues vibrar más alto por lo tanto tener más salud hoy sabemos que la emoción el estado emocional y la salud física a la enfermedad están completamente relacionadas por lo tanto entendemos que una vibración alta una persona en confianza una persona que piensa positivo que tiene emociones asociadas en positivo en constructivo en buscar soluciones pues es una persona que vive con menos estrés con menos miedo y por lo tanto más sana más saludable menos propensa a la enfermedad física o mental esto es un hecho y hoy más que nunca pues lo tenemos presente por lo tanto la espiritualidad te da esa consciencia que necesitamos pues para darnos cuenta de cuando como te he dicho nos equivocamos los errores que cometemos el comportamiento inadecuado y sobre todo y muy importante perdonarnos no tenemos que perdonar nos damos cuenta y nos perdonamos no nos culpabilizamos no nos venimos abajo no nos baja nuestro estado de ánimo sino que nos perdonamos aceptamos esa imperfección en nosotros esa parte de sombra que hemos venido a trabajar este mundo material y somos conscientes para la próxima vez pues hacerlo mejor hacerlo mejor y de alguna manera pues alinearnos al amor a la luz en cuanto a ese comportamiento erróneo del pasado por lo tanto no hay culpa lo que sí hay es perdón es amor propio incondicional a pesar de los errores entendiendo nuestra imperfección como seres humanos nuestra imperfección como alma que está trabajando en su sombra que está trabajando también su parte de oscuridad que todos tenemos y tratamos de hacerlo mejor la próxima vez esto es muy bueno porque al final pues te hace vivir una vida pues como está ahí como como podemos entender pues mucho más mucho más efectiva a nivel de felicidad de paz interior de calma de tranquilidad y elevando nuestra vibración pues siempre hacia hacia la luz hacia el amor no somos seres apegados a la materia no estamos apegados al dinero no estamos apegados al mundo material como otras personas que solamente creen en el mundo físico y creen que aquí hay que pues desaprovecharse de todo lo que puedan llevarse todo lo que puedan sea por aunque pasen por encima de cualquier persona digamos tener todos los privilegios todo el dinero todos los lujos todo a nivel material cueste lo que cueste y porque creen que son lo único que se van a llevar de esta vida y que son lo más importante y que tienen que aprovechar el momento lógicamente no creen en algo más allá y por lo tanto no hay una confianza no hay una creencia no hay una fe en todo lo que entendemos las personas que creemos en la espiritualidad y viven pues con sufrimiento con desconfianza viven con miedo a perder lo que tienen desconfiando de todo el mundo y una vida totalmente en miedo en desconfianza y por lo tanto en una vibración baja y por lo tanto en una salud inestable propensa a la enfermedad propensa al estrés a la ansiedad a la depresión al miedo etcétera las personas que son espirituales están completamente desapegadas de la materia y esto no quiere decir que no disfruten de la materia que no disfruten de su trabajo que no disfruten del dinero que tienen que no quieran ganar más dinero esto no quiere decir nada de eso todo lo contrario al final entienden que cuanto mejor les vaya a nivel de económico material y todo eso pues más van a estar alineados a lo que al entrenamiento de su mente de su mundo interior pero ellos la diferencia es que no están apegados a la materia en sí sino que entienden que es la consecuencia los resultados que les hacen entender que están haciendo su trabajo bien hecho en esta vida física es decir que lo están obteniendo pues por lo con las artes con las buenas artes adecuadas por el canal adecuado haciendo las cosas bien desde los buenos sentimientos y porque están dominando su mundo interior no están apegados a la materia no son egoístas se sienten conectados al resto de seres humanos por lo tanto entienden que si la vida de las demás personas les va mejor a las demás personas ellos van a sentirse también mejor van a sentirse bien en cuanto a la labor que están haciendo quieren el bien de la humanidad quieren que todas las personas despierten en amor en bondad en buenos sentimientos poco a poco y que cada vez pues la vibración del planeta sea superior porque la humanidad entera asciende esa vibración poco a poco cada uno de forma individual siendo el ejemplo del entorno más cercano de influencia y así propagando pues su vibración a cuantas más personas pues mejor no tienen maldad lógicamente el ser espiritual no actúa con mala intención se equivoca lógicamente comete errores a veces hace sufrir a personas sin pues sin tener esa intención de hacerles sufrir pero no va con una maldad de base es decir no va actuando con maldad no va actuando con dobles caras no van no va actuando con intenciones oscuras con manipulación con engaño todo eso pues como puedes entender eleva la vibración del ser humano que se comporta de esa manera y nuevamente disfruta mejor de su vida es más feliz y tiene una salud pues mejor es muy sencillo de entender es como te decía lo más inteligente creas o no creas en en algo más allá de esta vida física no hay nada en mi opinión no hay una forma de vivir más inteligente que esta porque todo lo que se aleje de eso te va a traer sufrimiento por mucho que puedas obtener en tu vida a nivel material por mucho que puedas conseguir a nivel de poder de estatus etcétera va a estar en ego vas a estar apegado a la materia vas a estar sufriendo vas a estar desconectado de los demás seres humanos que eso pues al final al final no es lo natural y tu corazón lo siente quieras o no lo sientes y si te sientes desconectado de todo el mundo si no te sientes conectado a los demás si no quieres lo mejor para los demás que es como tienes que vivir amando al prójimo como a ti mismo pues te vas a sufrir vas a sufrir no va no vas a vivir la vida que están viviendo las personas que tienen este sentimiento de verdad y que sí que se sienten conectadas al resto de los seres humanos y no quieren nada malo para nadie pero no solamente para los seres humanos no quieren nada malo ni para la planta que hay en la calle ni para el árbol de la esquina ni para cualquier animal ningún ser vivo porque entienden que todos pues estamos en este planeta con derecho lógicamente y que nadie es nadie para hacer sufrir a nadie o quitar la vida de alguien o cualquier cosa que viene de vibraciones más bajas que por suerte van quedando atrás poco a poco en este mundo que es tan complicado de la luz y de la sombra en el que pues en el que nos encontramos entonces la persona que es espiritual tiene una vibración más alta por lo tanto ya no juzga ya no critica como otras personas ha eliminado el juicio de su vida ha eliminado la crítica entiende que cada persona está en su proceso evolutivo que cada ser humano está haciéndolo lo mejor que puede y sabe dentro de su pues de su frecuencia de vibración de su estado evolutivo de su conciencia actual y por lo tanto no se siente ni mejor ni peor que nadie simplemente en un proceso evolutivo distinto pero no juzga no juzga la vida de nadie entiende que cada alma está en crecimiento necesita vivir experiencias necesita equivocarse necesita hacerlo mal a veces decantarse por el mal en vez de por el bien para darse cuenta que el bien es la verdad que el bien es lo que tenemos que seguir pero el ser humano es así choca con una piedra y con dos piedras y con todas las piedras que sean necesarias hasta que se da cuenta y despierta y así es como vivimos y así es como evolucionados evolucionamos por lo tanto el ser espiritual acepta a todo a toda la persona integra como te he dicho y no hay crítica no hay juicio como le ocurre a otras personas con una vibración pues más baja ellos toda esa energía en la crítica en el juicio la emplean para otras cosas más constructivas más positivas pues para construir su mejor vida para ir a por sus sueños para ir a por sus objetivos para crear una gran familia para cuidar su cuerpo para cuidar su salud para tener un entorno agradable en su vida para rodearse de buenas personas ahí es donde emplea su buena energía o la energía que tiene y no en criticar en juzgar en mirar la vida de otros en cotillear en opinar de otros etc eso es de vibración de una vibración más baja y el ser espiritual ya está en una vibración cada vez más en sí mismo en su propia vida y en aceptar todo lo que ocurre a su alrededor sea como sea y cada entendiendo que cada persona está evolucionando como os he dicho a su ritmo a su manera y con su propia experiencia evolutiva digamos que el ser espiritual trata esto es un truco muy muy bueno que puedes utilizar y es cuando veas algo negativo en una persona cuando veas una acción negativa en un ser humano un comportamiento que no te gusta un comportamiento incluso incluso desagradable o violento en un ser humano pues hazte la pregunta cómo pensaría dios de ese ser humano si lo estuviera viendo tú crees que dios que es el creador o el universo o la fuente que no ha creado que es el padre al final de todos los seres humanos encarnados en la tierra que lo siente como sus hijos a todos tú crees que un padre vería un hijo de alguna manera lo juzgaría lo criticaría o digamos que lo castigaría esto no lo haría ningún padre por lo tanto dios nos ve de esa manera a todos los seres humanos incluso a los seres humanos que están pues comportándose mal o actuando desde la sombra desde la oscuridad en su propio proceso de evolución tenemos que aprender a mirar a cada ser humano como lo miraría a dios y tú te puedes preguntar sí pero yo no soy dios yo eso que lo haga dios yo no soy yo no tengo por qué hacer porque hacerlo de esa manera porque mirar a cada ser humano como si fuera como lo haría el padre a su hijo vale lo importante si quieres elevar tu vibración si quieres acercarte cada vez más a la luz al amor y a la fuente y al creador que nos ha creado es cada vez a aprender a mirar a cada ser humano tal y como los miraría a dios sin juzgar sin criticar sin castigar con aceptación con comprensión en preguntándote por qué está comportándose de esa persona así porque está actuando de esa manera que pueda haber en su vida que pueda ver que le haya llevado a ese lugar y ahí ya estás acercándote mucho más a esa vibración que en realidad es a la que todos vamos y todos acabaremos pues acercándonos tarde o temprano aunque hoy te cueste mucho es entender esto acercarte a este nivel de conciencia te acabarás acercando seguro si no en esta vida en la siguiente vida tras vida pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano para que cada vez nos acerquemos antes evolucionemos antes subamos niveles espirituales antes y estemos antes pues mucho más cerca del creador que al final es lo que nos va a dar la realización como como almas como almas que estamos viajando en el universo en los planetas en la vida en los distintas las distintas dimensiones y por último confía por último el ser espiritual confía en sí mismo confía en la vida esto nos hace vivir la vida de una manera totalmente diferente tenemos fe tenemos fe en nuestras posibilidades en lo que estamos haciendo en la propia vida esto quiere decir que tú haces todo lo que está de tu mano tú haces todo lo que lo que puedes y sabes en cuanto a lo que quieres conseguir en cuanto por ejemplo a construir una gran vida una gran relación una gran familia encontrar el trabajo de tus sueños o emprender el negocio la empresa que sueñas imaginas y deseas en cuanto a cualquier objetivo que tengas a nivel de salud tener la salud más pues más elevada que puedas para disfrutar mejor de esta vida tú haces tu trabajo tú haces tu parte haces todo lo que está en tu mano y luego confías ese es el paso importante que cuando tú has hecho todo lo que está en tu mano hay un momento dado en el que tienes que tener confianza en la vida tienes que tener confianza en el universo una fe inquebrantable en que de alguna manera pues ese es ese empujón eso que necesita eso que te hace falta para lograr ese ese objetivo deseado al final va a llegar de forma aparentemente mágica pero esto no es ni más ni menos que cuando tú haces tu parte el universo responde hace la suya y acaba ocurriendo pues lo que tiene que ocurrir en definitiva la persona que se lo trabaja que que se lo ocurra como decimos en españa que es disciplinada que es constante que ha hecho su parte que ha tenido una mentalidad a largo plazo que ha trabajado que ha hecho las cosas lo mejor que ha podido y ha sabido al final el universo acaba acaba premiando yo entiendo así la vida todo lo que ha ocurrido en mi vida ha sido de esa manera y sé que todo lo que va a llegar va a ser de la misma manera haciendo yo mi parte por eso siempre cumplo por eso siempre hago yo mi parte trato de hacerlo lo mejor que sé y que puedo en cuanto a todo lo que quiero lograr y conseguir en mi vida a todos los niveles en todas las áreas y luego confío en el universo confío en algo superior que sé que siempre me ayuda para lograr mis sueños eso me hace vivir de una manera pues más optimista más positiva con mayor fe y más confianza que al final lo que te da esa energía que a muchas personas le hace falta porque carecen de esa fe carecen de esa confianza y abandonan abandonan sus sueños se quedan en el camino dejan a medias lo que querían etcétera pues el ser espiritual tiene esta energía que te estoy explicando este esta mentalidad porque al final es una mentalidad que le hace llegar al final en todos sus objetivos y creo que no me dejo nada porque tenía todos los puntos preparados para comentarlo y creo que no me dejó nada creo que acabo de comentarte todo te he explicado todo lo que lo que el ser espiritual es cómo vive cómo piensa el ser espiritual y qué repercusiones tiene en su propia vida y por lo tanto igual que piensa de él mismo sin juicios sin críticas con aceptación con amor propio piensa igual hacia las demás personas que está en la clave ya igual que se trata a sí mismo pues trata igual a las demás personas y trata de entenderlas de la misma manera aceptándola entendiéndola y bueno y sobre todo no juzgando y no criticando a nadie si os ha gustado si ha resonado con vuestro corazón toda esta enseñanza si os aporta si os ayuda a seguir si os inspira si os hace empezar el día a la vida el siguiente día el siguiente desafío pues con una predisposición mejor con una mentalidad más entrenada para ir a por todos tus retos desafíos pues os invito a leer mi libro eres alfa y omega a quien tenéis todo el conocimiento espiritual de los últimos 15 años que he practicado que he trabajado que he aprendido y que os puede ayudar y por eso lo escrito simplemente para para que llegue a vuestras manos para que lo tengáis con vosotros para que practiquéis esa guía de estudio pues a diario y sobre todo lo apliquéis en todas las áreas de vuestra vida os dejo debajo del vídeo un enlace para que adquiráis mi libro a través de mi página web llega a cualquier parte del mundo en cuanto pues a través de agencia de envío y solamente está disponible en mi página web me preguntáis a veces si está en alguna librería no está en ninguna librería física me encargo yo de hacer todo el proceso de empaquetamiento de demandarlo de enviarlo por la agencia de envío y de editarlo de todo absolutamente todo así que si el que el que quiera el libro simplemente www.luisgarre.com entráis en mi página web y ahí podéis comprar como una compra por internet normal y corriente y os va a llegar sin ningún problema y para los que queráis entrenaros conmigo en la mentoría privada a través de videollamada también os dejo debajo del vídeo un enlace y ahí nos ponemos a entrenar pues vuestra mente vuestra mentalidad vuestra vuestra alma también porque me encanta entrenar la mente el alma y sobre todo pues aplicar rápido a vuestra vida y solucionar rápido cualquier problema circunstancia adversidad que podáis estar experimentando os dejo debajo del vídeo un enlace a la mentoría privada y os explico a los que estéis interesados os mando la información pues para que veáis pues todo lo que conlleva ese programa de mentoría nada más nos volvemos a ver muy pronto mañana mismo sigo trabajando sigo preparando nuevos vídeos sigo leyendo sigo formándome pues para ser mejor para hacerlo cada vez mejor y sobre todo que a vosotros pues os aporte mejores cosas mejor entrenamiento y os ayude a mejorar vuestra vida nada más hasta la próxima y nos vemos